Bien compañeros, buenos días. Vea, esta hermosa mañana me encuentro acá con Don Luis Solís. Él es uno de los mejores soldadores de la Amazonía ecuatoriana. Acá se construye todo lo que es estructuras, puentes, coliseos, todo lo que se refiere a soldadura industrial. Y aquí está este gran emprendedor. Don Luis, buenos días. ¿Cómo ha pasado? Hernán Mina le saluda de ecuatorianos triunfadores. Muy buenos días, mi señor Mina. Invito a ayudarle a usted. Bueno, primero, adiós. Gracias. Gracias. También agradezco, cómo no, a Dios y a María Santísima por brindarnos de este trabajo que estamos realizando, que es con los ingenieros arquitectos de Ambato. Especialmente gracias también, cómo no, dale gracias al arquitecto Julio Chávez, ¿no? Y en segundo lugar a los políticos también de aquí de la provincia de Macas, ¿no? Estamos realizando este material, es preparando para el mercado de aquí de Macas, un centro comercial y mercado de Macas. Oiga, don Luisito, ¿y usted no hizo, no fue el que hizo el terminal? No, no, no hice yo, no participé en esa orilla. Ah, ya. Primera vez acá con el arquitecto Julio Chávez, aspiramos dejar esto un buen trabajo en el mercado. Oiga, compañero, le voy a decir algo especial que me nace del corazón. Usted nació para triunfar, don Luisito. De ley, como todo el mundo piensa en eso, de ley estamos en eso. Aspiramos con la bendición de Dios a seguir triunfando y avanzando a dejar unas buenas obras para toda la provincia que salga. Por favor. Vean, compañeros, acá son expertos en lo que es sueldas de todo lo que es infraestructuras. Oigan, don Luisito, para nosotros un puente, una estructura metálica, un coliseo. Bueno, todo lo que se refiere a construcciones de obra civil, aquí está, compañero, Sumertet, uno de los mejores soldadores ecuatorianos dedicados acá en esta hermosa ciudad de Macas. Sí, muchas gracias, vuelvo a repetir, no somos de aquí, somos de Ambato, pero por este motivo de trabajo estamos por acá representándonos como soldadores. Y especificando la palabra, no tanto, digamos, como dice acá mi jefetazo, que no somos unos diestos en la suelda, no, todavía vamos por el camino de aprendizaje. No, es que yo veo el profesionalismo, don Luisito. Por ahí estamos, un gusto saludable y agradezco, muchas gracias, y que he quitado en sus labores también. Vean, compañeros, ¿cómo se llama aquí la empresa, por favor? Esta es de una compañía, Consorcio Sacha. Vean, compañeros, acá en el Consorcio Sacha, ¿no? Vean, compañeros, acá se realiza todo lo que es trabajos de infraestructura. Miren, vamos, caminando, don Luisito. Vean el trabajo de lo que es suelda, mira. Aquí se hace un trabajo increíble en lo que es sueldas de las estructuras, mira. Y son tan especiales que, mira, el manejo de las sueldas es a la perfección, compañeros. Y, mira, esta es la empresa. Oye, don Luisito, pero lo importante del caso es dejar huellas en el camino de la vida. Y usted ya creo que se pasó de más. No, creo, de eso se trata. Y estamos dando, como vuelvo a repetirle, aspiramos, aspiramos dejarle un buen trabajo acá, hecho este mercado y centro comercial que es, ¿no? No, qué lindo, qué lindo. Ahora, lo interesante es generar trabajo, generar plazas de trabajo para los mismos hermanos ecuatorianos. Y eso es importante, ¿verdad? Lógico. Correcto. No sé si tenga algo más que indicar, porque este video se va a quedar para la historia. ¿Esto es un material que también... Bueno, el material está ahí, vean, compañeros. Pero lo que quiero verles trabajando a los compañeros con esas destrezas increíbles, compañeros, en lo que se refiere a todo lo que es soldadura de estructuras. Y para nosotros es un placer. Mira, acá está... Buenos días, jóvenes. Es un equipo de trabajo, el que trabaja acá en el consorcio, pero lo más importante, yo veo la aptitud profesional de todas las personas. Mira, prácticamente, yo diría, esta es la sala de operaciones, donde acá ya sea todo lo que se refiere a la estructura, a los planos de la estructura, se los estudia y se los lleva... Buenos días, compañero, buenos días. De ecuatorianos triunfadores, les saludamos. Y se los lleva a la realidad, compañeros. En todo caso, pues, para nosotros, mira, aquí está la estructura y como tú puedes ver, el detalle de la soldadura es perfecta. Entonces, ¿qué les digo, compañeros? El quid de esta entrevista es que hay excelentes ecuatorianos que, en realidad, lo hacen, el trabajo con un profesionalismo excelente. Y para mí, un placer, porque son ecuatorianos triunfadores que saben hacer las cosas con esa gran mística y ese gran profesionalismo. Le felicito, compañero. Repito, usted nació para triunfar. Igual, vuelvo a repetir. Para triunfar y seguir avanzando, en esta vida seríamos premios. Oigan, Luisito, y si es que algún momento le quieren, esto se va a quedar para la historia y le van a ver a nivel nacional. Y si es que algún momento quieren contratarle de sus servicios, ¿a qué teléfono de WhatsApp le pueden llamar? Porque, en realidad, yo le digo, cuando uno se ve cosas excelentes, es importante recomendar. Y mi canal es exclusivo para que vea la gente ese tipo de trabajos de estos grandes emprendedores que no tienen acceso a los medios de comunicación, los canales especializados, nunca les toman en cuenta a la gente de a pie, a la gente común y corriente, a esos obreros que arriman por el desarrollo del Ecuador. Listo, mi jefe. Mi número es 09-97-718-732. Luis Solís para servir a Dios y después a las personas. Muchas gracias. ¿Creyente es usted, don Luisito? ¿Perdón? ¿Creyente? No, soy católico, pero creyente es bastante la palabra. Por favor. No, en todo caso, hemos tenido el gusto, compañeros, de dialogar con don Luis Solís. Él es el que, se podría decir, el jefe de planta, ¿no? Sí. El jefe de obra. Por él pasan todos los diseños, las estructuras y lo importante es que todos estos trabajos son excelentemente garantizados. Garantizados en primera... Sí, correcto. Muchas bendiciones. Igualmente, le deseo unas bendiciones, que le vaya bien a su juicio, vaya logrando. No, usted nació para triunfar, don Luisito Solís. Qué gusto verle trabajando, verle apoyando, arrimando el hombro para el desarrollo de nuestro país. Bendiciones, chao. Igualmente, muchas gracias. Gracias.